Música Cada vez mejor, mejor la primera piedra Música Hoy estamos otra vez iniciando una nueva obra de nosotros de nuestro nuevo proyecto Highline Serenity Este es el proyecto número 12 de nuestra empresa y el tercer proyecto aquí en Aldea Sama Estamos muy agradecidos por todo el equipo que hizo este increíble trabajo Muchas gracias a todos nuestros socios inversionistas También a nuestro socio de Inmobilia que hizo este increíble Masterplan con muchísimo área verde redondo Descúbranlo, invierten en eso, invierten en esta gente Muchas gracias a todos los que están aquí participando con nosotros y muchas gracias a ustedes Bienvenidos a Highline Serenity Aplausos